Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Por el grupo C del Mundial 2022 de la FIFA, Argentina y Arabia Saudita chocaron en un encuentro que marcó el debut de ambos elencos. El archivo de últimos partidos dice que el albiceleste mantiene un impíctolos en los recientes cinco encuentros, mientras que sus rivales de turno ganaron dos, perdieron uno y empataron dos. Trato de hacer memoria de algunos debuts. Será el de Camerún, que se arrancó perdiendo 1 a 0 con un rival inesperado. Y después entrar por la ventana para jugar en octavos. No va a haber duda que seguramente Argentina va a tener una reacción, tanto contra México como contra Polonia. Pero ya arrancar torcido, porque hoy se arrancó torcido, créame. Se arrancó torcido. Por eso será muy importante el sábado con México la reacción de los chicos. Mirá como, así se lo vio más, ¿no? Nosotros estábamos en una línea casi recta, en esa mitad de cancha. Muchas veces ordenando a sus compañeros de cómo jugarla. Sí, él como un maestro de orquesta detrás, jugando, está ahí volviendo. Mirá, mirá, mirá. Mirá este tranquilo. Mirá tranquilo. Es que sale lo que estamos... Es un entrenador en campo. Pero quizá lo que estamos diciendo, ¿no? Que la selección quería... Más tranquilidad. Este es un mundial de altísima concentración. Este es un mundial inclusive hasta de la paciencia, donde hay equipos que demostraron en su momento ser pacientes y no caer en desesperación. Es importantísimo el trabajo mental en esta Copa del Mundo, Gus. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya viene Juan Pablo. Se suma, por supuesto, vamos a estar charlando con él un rato de lo que nos pareció el partido. Hasta recién lo transmitimos por el canal 1610, por el 610. Dame Lautaro Martínez y nos vamos a la pausa. Lo escuchamos. Esto dijo recién, recién nomás Lautaro Martínez. Ahora es caliente. No puedo decirte eso. Analizaremos el partido. Corregiremos los errores para el partido siguiente. Está claro que perdimos el partido por errores nuestros. Más que nada en el segundo tiempo, en el primer tiempo debíamos marcar más de un gol. Pero bueno, en esto del mundial tenemos que ahora descansar y pensar en lo que viene, porque son dos finales. Solamente descansar y anímicamente trabajar para encargar lo que queda. México y Polonia, que van a ser rivales difíciles, Lautaro. Sí, sin dudas. Hoy también era un rival difícil, por eso salimos de esa manera y el segundo tiempo nos equivocamos. En esos detalles creo que son donde los partidos marcan la diferencia y tenemos que corregirlos para los partidos que vienen. ¿Cuánto duele la derrota? Mucho. Mucho porque queríamos empezar este mundial ganando. Era una ilusión muy grande que teníamos. Bueno, el partido ya ha pasado, ahora tenemos que sentarnos, corregir, descansar, entrenar y pensar en los dos partidos que siguen. Un 4-2-4, 4-4-2. Y había muy poca línea de pase. Juan, a ver, hay que limpiar rápidamente la vida y mirar adelante, ¿no? Y ya lo que pasó es un hecho. Pero digo, ¿qué era la sensación de ese primer tiempo? En el cual Argentina apuraba el pase, fallaba en la conexión. La ansiedad. Un primer tiempo en el cual el segundo gol parecía estar muy cerca. Es que te invitaba Arabia Saudita con ese adelantamiento a buscar la colgadita. Creo que el offside semi-automático hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el que pica, porque ya no es misma línea habilitado. Lautaro está offside por un hombro. Sí, tenés que jugar ya sabiendo que no arrancás. Tenés que arrancar más atrás. Es un paso atrás. Es un paso atrás. Y es mucho para el futbolista acostumbrado a otra cosa. Ese presil de Arabia Saudita lo puso Argentina en un dilema. Lo vio tan fácil eso de tirar la colgadita para neutralizar a la chique. Pero claro, 20 pases, 4 paredes, 5 triangulaciones valen más que una colgadita. La paciencia, ¿no? Y el equipo no tuvo esa paciencia. Además, creo yo que la formación ya te daba, cuando Scaloni pone a Papu Gómez, Papu es más win, más para jugar 4-4 que 4-3. A diferencia de Enzo Fernández, Alexis McAllister, Palacios, el propio Esteago Almada. Más allá del tándem de Daigliafico más cerrado y Papu más abierto, si vos jugás, digamos, con Papu Gómez a la izquierda y de María a la derecha, es 4-4. Si vos jugás 4-4, en ataque, no en defensa, porque siempre hemos hablado de lo que es el error defensivo. El error defensivo es que Argentina retrocede siempre con doble línea de 4. Pero, si vos jugás en ataque 4-4, perdés muchas líneas de pase, porque tenés tres alturas. La de los defensores, mediocampistas y más de 30 partidos. Claro, claro. Juan, dos cosas. Una, marcabas lo que habitualmente decís el terreno del como sea, pero faltaban 25 minutos todavía. Pero vos sabías que al equipo no le iba a fluir. ¿Pero no entró rápido Argentina en ese terreno sin ideas? Entró en el primer minuto, porque en el primer tramo del partido era la colgadita para romper el intento de jugar el juego. Sin un punto de partida retrasado, sin engaños, sin triángulos, sin dos cortas para atrás y una larga. O sea, ¿cuántas veces rompió Nahuel Molina? Claro. Que Messi debió haber jugado para España, que Busquetsi y Xavier Alonso se duplicaban. Hay que ir a los diarios de junio del 2010. Y España corteó lo suyo. Y llegó. Ganó. Ganó a Chile, ganó a Australia, creo que al otro rival, pero en este momento no me ha dado un acuerdo. Por eso hay que pensar bien en lo que viene también. Y volver a la fuente, a lo que este equipo ha jugado. Este equipo ha jugado bien, ha ganado, ha tenido una racha de 36 partidos sin derrotas, ha ganado una Copa América, ha ganado la finalísima. O sea, ha elegido un camino para jugar, debe haber tomado una Copa América. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.